Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, podemos dedicar el vídeo a Excel. Vamos a dedicarlo a una serie de tips cortitos, pero quiero que pueden facilitar el trabajo a cualquier usuario de Excel. Vamos con el primero de ellos. Imaginaros que tenemos esta tabla que nos resume las ventas de vendedores en diferentes fechas, de manera que estas ventas de aquí se han realizado el 1 de enero, estas ventas de aquí el 1 de mayo, estas ventas de aquí el 1 de julio. ¿Cómo puedo hacer yo para repetir esta fecha aquí, esta fecha aquí, esta fecha aquí y así sucesivamente sin necesidad de tener que introducir la fecha de forma manual? Bueno, pues para ello me voy a venir aquí, voy a seleccionar todas estas celdas, me voy a ir al menú de inicio, buscar seleccionar, ir a especial, le voy a decir que quiero que me busque las celdas que están en blanco, le voy a decir aceptar, me las ha preseleccionado y tal cual como estoy, me vengo aquí arriba a la barra de fórmulas, escribo el símbolo igual, le digo que en esta celda primera quiero que me reproduzca esta información y le digo Control-Enter, ahí lo tenéis. Siguiente truco, imaginaros que tenemos esta tabla en la que tenemos las ventas de 14 productos y tenemos información mensual, de manera que bueno, tenemos algunas celdas en las que no tenemos datos porque no hemos realizado ventas. Aquí a la derecha del todo tenemos un sumatorio de las ventas mensualizadas y tenemos aquí la media que queremos realizar. Fijaros que si queremos realizar la media de las ventas realizadas del producto 1, tendríamos que sumar las ventas de todo esto y dividirlo entre 12. ¿Qué ocurre? Que como hay alguna celda que no tiene dato, pues no lo considera en la división. Es decir, si yo lo calculo de forma manual, suma, sumo todos estos valores, lo divido entre 12 y veis que me sale 214, que no me sale lo mismo que el promedio que tengo calculado, ¿vale? Bueno, pues para ello lo que voy a hacer va a ser rellenar las celdas que están vacías con un 0, ¿vale? ¿Lo tengo que ir haciendo de forma manual? Pues no, lo puedo hacer de forma automática. Voy a seleccionar todas estas celdas, me vengo a Inicio, Buscar, Seleccionar, Ir a Especial, le voy a decir que quiero que me busque celdas en blanco y una vez que he seleccionado las celdas en blanco, voy a escribir aquí arriba un 0, voy a hacer un Control Enter y fijaros como ya me la ha rellenado automáticamente todas las celdas que estaban vacías con el 0 o con el valor que yo introduzca. Y fijaros como ahora ya la media sí que me sale correctamente calculada. Siguiente truco. Imaginemos que tenemos aquí una tabla en la que tenemos las calificaciones de 14 alumnos que han estado haciendo un curso de Office, ¿vale? Tengo Word, Excel, PowerPoint, Access, Power BI, también lo he incluido y tengo aquí la calificación que han obtenido en cada uno de los exámenes. Aquí tengo el promedio, ¿vale? Que han obtenido cada uno de los alumnos y quiero que aquí Excel automáticamente me ponga la calificación de manera que yo no tenga que ir haciéndolo de forma manual. Las calificaciones las tengo aquí a la derecha, ¿vale? Si saca desde un 0 hasta un 5, si sacar un 5 sería suspenso, si saca de un 5 a un 6 sin llegar al 6 sería aprobado, si saca un 6 sin llegar al 7 sería bien, 7 sin llegar a 9 sería notable y 9 o más de 9 sobresaliente. ¿Cómo lo puedo hacer yo para hacerlo de forma automática? Bueno, pues lo podría hacer con un buscar V, ¿vale? Le voy a decir que el valor que quiero buscar es este, la matriz donde quiero buscarla sería esta de aquí, ¿vale? La matriz la voy a fijar porque quiero que en todas las celdas, la matriz quiero que sea la misma, que venga a buscarlo al mismo rango de celdas. Le voy a decir que una vez que localice la nota, quiero que me extraiga la información que está en la segunda columna y aquí en buscar V lo que voy a hacer es decirle que quiero una búsqueda aproximada, ¿vale? Porque si le pusiera coincidencia exacta, únicamente me devolvería un resultado cuando el número, la calificación coincida exactamente con alguno de los valores, ¿vale? Como yo no quiero que haga eso, sino que quiero que haga una búsqueda aproximada, le voy a decir verdadero. Enter y ahora le hago doble clic y aquí lo tenemos. Siguiente truco. Tengo una tabla en la que tengo resumida las ventas que he realizado en diferentes países, España, Italia, Francia y Alemania por trimestres. Lo tengo aquí en las ventas de millones de euros y lo que quiero es que aquí se me genere una barra automática que me ayude a visualizar rápidamente cuál ha sido el país en el que más he vendido en cada trimestre. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer utilizando una fórmula, ¿vale? Voy a utilizar la función de repetir. La función de repetir tiene dos elementos, el texto y el número de veces. Entonces, aquí lo que voy a poner es el texto que quiero que me repita. Le voy a decir que quiero que me repita la barra que está en la tecla del 1, ¿vale? Cierro comillas y a continuación le digo el número de veces que quiero que me lo repita, que va a ser el contenido de la celda que me indica las ventas en millones de euros. ¿Vale? Una vez que lo tengo, hago doble clic y fijaros lo que me hace. Y ahora lo que voy a hacer va a ser venirme aquí a inicio y le voy a decir que quiero cambiar la fuente y quiero que me utilice la fuente de Playbill. Y fijaros, aquí está, traducido a barra. Siguiente truco. Tengo aquí un listado de películas y tengo aquí la valoración, ¿vale? La típica valoración de Google donde vamos valorando con estrellitas de 1 a 5 en función de nuestros criterios. Bueno, tengo aquí un listado de películas, tengo aquí la valoración media y quiero que me salga aquí en lo que es el ranking. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, pues igual voy a utilizar la función repetir. El texto lo que voy a hacer es utilizar la tecla de Windows punto y voy a ir a buscar la estrellita. Aquí está. Lo pongo entre comillado, punto y coma y le digo que el número de veces que quiero que me lo repita es la valoración. Y aquí lo tenéis. Siguiente truco. ¿Cómo puedo hacer yo para, teniendo la lista de la compra, pues aquellos productos que tengan el TIC significa que ya los he comprado y que no los necesito y quiero que me lo tache? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, pues me vengo aquí, selecciono este rango de celdas, me vengo a formato condicional, le digo nueva regla, aplicar una fórmula y aquí voy a escribir una fórmula manual. De manera que le voy a decir que quiero que me aplique el tachado en las celdas que tengo seleccionadas cuando la celda que está justo a la derecha tenga el iconito del TIC. Entonces le voy a decir que cuando esta celda de aquí y voy a quitar el símbolo del dólar sea igual a entrecomillado, Windows punto y busco el símbolo, cierro las comillas, le voy a decir que el formato que quiero que aplique es el tachado. Le voy a decir aceptar, aceptar y fijaros como automáticamente me lo tacha aquellos que tienen el TIC. De manera que si en cualquiera de ellos yo lo modifico, me lo tacha automáticamente. Siguiente truco, tengo aquí una tabla en la que tengo reconocidas ventas diarias y algunos de los días tengo un valor erróneo. ¿Cómo podría hacer yo para ocultar estos valores erróneos? Bueno, pues selecciono toda la tabla, me vengo a inicio, buscar seleccionar, ir a especial, le voy a decir que quiero que me seleccione aquellas celdas que contienen errores, le voy a decir aceptar y una vez que las tengo seleccionadas, le voy a decir control 9 y veis que me las oculta. Siguiente truco, tengo aquí una tabla en la que también tengo, en cada una de las líneas tengo ventas diarias. ¿Cómo podría hacer yo para ocultar aquellos días que no contienen ventas? Bueno, pues lo mismo, selecciono el rango de celdas, inicio, buscar seleccionar, ir a especial, voy a decir que quiero buscar celdas en blanco y una vez que las tengo seleccionadas, le voy a decir control 9 y automáticamente me oculta las líneas que contienen celdas vacías. Pues nada más, espero que os haya resultado útil este vídeo con trucos cortos. Espero veros por aquí próximamente y que tengáis un buen día.